Bueno, la idea principal es contar un poco la historia, la historia del pueblo en realidad. Desde los primeros pobladores, los inmigrantes, la gente que formó el pueblo como pueblo en sí, los primeros ganaderos, los agricultores. La idea es trabajar y contar un poco eso, que se represente en la escultura eso, cosa de poder contárselo a la gente que viene de afuera, que lo entienda más o menos como es nuestra historia, y de paso que quede para las generaciones venideras un poco la base de que es nuestro pueblo en realidad. Por eso empecé acá representando un poco el lúpulo, que es una de las plantas más representativas, valga la redundancia, que tenemos acá en el bolsón. Esa es un poco más o menos la idea. Otro factor más que quiero también agregarle es un poco la fauna del lugar. Una, para que se conozcan algunos animales que mucha gente no lo puede ver, y otra, para que se concientice también que los tenemos acá, que son especies hermosas, y que las tenemos que cuidar, tanto nosotros como los que vienen de afuera también. Amén.